¡Olé, ole, ole! ¡Cada día me quiero más! ¡Soy Radigari! ¡Lo suceso! ¡Lo suelo pagar! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Cada día me quiero más! ¡Soy Radigari! ¡Le suceso! La puta cantó a todos ustedes que nosotros, ¿eh? Ahora hacemos la canción y más. Dos en la que viene, las que vienen no las ensayamos, así que... Le hacemos el agradecimiento a ustedes. Todo bien, con esta. Hasta se dijo. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría estar en mi hijo de dormir, pero no. Me lo doy a los ojos y siempre me fallo. ¡Muy bien! ¡Caí a un poco más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!